Si en noviembre del 2022 un trabajador firmó un contrato de obra o labor por un millón cincuenta mensual, en enero del 2023 el empleador debió aumentar su salario proporcionalmente al salario mínimo vigente, el trabajador puede reclamar al empleador teniendo en cuenta que hasta el momento, hasta abril del 2023, se le sigue cancelando la suma exacta del año pasado. Entonces aquí hay que tener en cuenta que varias cosas, ¿no? Primero nos habla de un contrato por duración de la obra o labor, un contrato por obra o labor. Siempre que yo leo este contrato en preguntas, siempre les voy a explicar por qué, y siento que debo hacerlo siempre, porque muchas personas se confunden y leen obra o labor y creen que por ser obra o labor no es un contrato de trabajo. Recuerden que los contratos por duración de la obra o labor sí son contratos de trabajo, son una modalidad de contrato de trabajo en donde la persona labora para realizar una actividad específica, en un tiempo específico, en una actividad que va a tener una finalidad, una finalización, y cuando se termine la actividad que previamente establecimos cuál era, entonces se acaba el contrato. O sea, es un contrato de trabajo. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces le pactaron un salario en noviembre, que en esa época estaba bien porque el salario mínimo en 2022 era de un millón de pesos, le estaban pagando un millón 50, todo está bien. El problema fue que al cambiar el año no le incrementaron el salario, se lo dejaron igual. Recuerden que una persona si trabaja 48 horas y los 8 días a la semana, o sea, cumple la jornada máxima, la jornada establecida en su contrato completa, tiene derecho a que como mínimo se le reconozca el salario mínimo. Entonces este empleador que debió hacer, debió una vez entró en enero del 2023 en vigencia, el decreto respectivo que nos incrementó el salario mínimo, allí automáticamente debió haber hecho el incremento de ese salario al salario mínimo, porque es lo mínimo que una persona puede recibir, a menos que el trabajador ahorita en este año tenga que trabajar menos tiempo, y entonces como es menos tiempo, pues entonces vamos a acordar que el salario va a ser inferior al salario mínimo. Allí sí tendría razón de ser, pero como está planteado en la pregunta, simplemente el empleador no quiso hacer, digamos, el aumento respectivo o equipalarlo al salario mínimo. Entonces allí, por supuesto, el trabajador puede reclamar esos meses de salario mínimo, esa pequeña fracción que no se le ha pagado si trabajó su jornada respectiva, además de que eso tiene unas implicaciones respecto a prestaciones sociales y demás. Finalmente, algo que también nos ayuda a nosotros a poder ver esto que pasó aquí, cómo resolverlo, es pensar en la seguridad social. Miren que la seguridad social se paga en base a lo que una persona recibe por salario, y la seguridad social como mínimo se puede pagar sobre un salario mínimo. Entonces, miren que las planillas de liquidación de aportes, que son las por las que nosotros hacemos los pagos a seguridad social, el primero de enero ajustaron automáticamente todo el sistema, para que los aportes solo se realicen sobre el valor del salario mínimo. Entonces, miren que esta empresa de este caso, pues esperemos que por lo menos la seguridad social la esté pagando sobre el salario mínimo. Si la está haciendo por debajo del salario mínimo, aunque el sistema no lo va a dejar, pero supongamos, allí también estaría realizando algo que está, digamos, en contravía de lo que nos dice la norma. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que cada vez que sube el salario mínimo, si la persona gana un salario mínimo, pues se le debe de incrementar. ¿Listo? Esto bajo el principio del mínimo vital y móvil, que trae nuestra constitución política en el artículo 53.